Oye Eliana ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupada? Vale, vale, pero tú pídeme algo que verá Eliana, es que me preocupa tu madre Mamá, ¿por qué? Me ha dicho que iba a tirar la basura y eso ya hace 3 horas ¿Y? Es que tú no te has dado cuenta cómo iba a vestir a tirar la basura ¿Y si le ha pasado algo? Esa me ha dicho que iba a tirar la basura, pero yo creo que salió con su amiga, ¿eh? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Te estás montando una película? ¿Qué rumor? Venga ¿Quién? El vecino ¿Qué fue lo que te dijo? Le va a hacer caso al borracho del vecino Seguro que era otra ¿Pero qué es lo que de verdad te preocupa, papá? Pues que baile con otro Bueno, ¿y por qué no me dice que vaya con ella? ¿Tú a bailar? ¿Qué pasa? De novio bailábamos mucho juntos Pues fue una lluvia una De verdad, papá, ¿tú te has visto bailando? Mal o no, malísimo, por eso salió con la misma Eh, te pillé, sabía que no había ido a tirar la basura Si es que yo tenía que haber estudiado para detectives, no se me escapa ni una Por más que lo intente, no engañase Oh, oh, oh No sobre todo No sé No sé Gracias.